Déjeme agradecer, tuve hace poco el gusto de tenerlo aquí en cabina, ahora lo tengo vía telefónica, igual agradecidos con que nos regale un poco de su tiempo, José Luis Velasco Lino, vocero en ese momento de Adán Augusto López. José Luis, ¿cómo estás? Encantado, maestro Lascano, qué gusto saludarte a ti, a tu audiencia. El gusto es para nosotros, José Luis. A ver, va a estar este fin de semana y va a estar sábado y domingo, ¿es así? Perdón, es domingo y lunes, domingo y lunes. Es domingo y lunes. Sí, señor, si me permites hacer esta invitación. No, 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 por favor, a ver, entonces, ¿domingo estaría en Nezahualcóyotl y en Valle de Chalcón? En Iztapaluca a las 8 de la mañana. A ver, sí. A las 10 de la mañana en Neza, a las 12 en Valle de Chalcón. Tú sabes que esos municipios de la zona oriente del estado son mucho más poblados que los de esta zona del Valle de Toluca y es por ello que el domingo le dedicará la gran parte del día a estos tres eventos donde esperamos, pues, un cúmulo de 2.000, 3.000 simpatizantes o más, sobre todo en Neza y en Valle de Chalcón que pueda haber 5.000, 6.000 participantes en cada uno de los eventos. Y como por la tarde llueve, pues entonces es mucho mejor un domingo familiar por la mañana disfrutarlo acompañando a nuestro amigo Adán Augusto. José Luis, platícame, platícame, ¿qué hace Adán Augusto en estos encuentros? Platica, habla sobre el proyecto de defensa de la transformación. ¿Cuál es el propósito de este acercamiento? Pues sí, efectivamente, en esta aspiración a la coordinación, él hace memoria de cómo nació el movimiento y cómo con el paso de los años se ha venido consolidando en todo el país, sobre todo de las fortalezas que ha tenido con las acciones que se han emprendido y que poco a poco el movimiento ha tenido más adeptos. La gran popularidad que ha tenido el presidente también es importante notar y el beneficio en la gente, los más necesitados. Al mismo tiempo, él en esta propuesta realmente para la coordinación hace esa reflexión y creo que es donde hace uno clic con la gente. Y por esa razón, esta invitación es bien importante que podamos tener, que llegue el mensaje a los mexiquenses. En ocasiones anteriores, ya están por acá por el Valle de Toluca, pero en esta ocasión se está dedicando dos días, exactamente, además del domingo, el lunes va a estar a las 10 de la mañana en los Reyes La Paz y a las 12 en Vicente, San Vicente, Chicoloapan, que son también municipios muy importantes y tenemos la expectativa de que en las próximas finas de semana siga visitando el sur del estado. Ya vas a ver que acá está el sureste y el suroeste del estado donde también se busca la presencia es en la zona de los volcanes. Entonces, a escasos 26 días de que termine este proceso, es importante el reforzar en este estado que es el más poblado del país. Entiendo que es importante en su proyecto político porque aparte, pues no es ni la primera ni la segunda vez que está en estos recorridos aquí en la entidad, José Luis. Así es, así es. Ya estuvo aquí en Toluca y fíjate que la semana pasada estuvimos ahí en la casa Tlacomulco, en Acambay, estuvo Gilotepec y al mismo tiempo en la Tlacomulco. Fue un evento muy grande y muy sentido porque justamente fue el día que era el cumpleaños de Enrique Peña Nieto. Una fecha simbólica, emblemático para la historia política del Estado de México y de nuestro país. Y entiendo que le fue bien. No, hombre, muy, 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 muy bien recibido. Definitivamente fue una multitud mayor a los 5 mil personas en esta zona norte donde habita gente doble y trabajadora del norte del Estado. Entonces, ahora, visitar estos últimos 5 municipios, creo que el hecho de que los mexiquenses sepan, conozcan de vida a mano y puedan acercarse a saludar a nuestro amigo Adán Augusto. Son fechas memorables rumbo a lo que se espera, que será a fines de agosto, la famosa encuesta. Bueno, te preguntaría por último, en este minuto que me queda, entiendo que ha ido creciendo en términos de la opinión pública, en estos ejercicios demoscópicos que se hacen en las encuestas, entiendo que ha ido creciendo. Definitivamente ya está, la mayoría de las encuestas ya está en la punta, en la punta de estas encuestas, y en otras está en segundo lugar. Entonces, ya, si hoy fuera la encuesta, sería una final de fotografía. Pero, evidentemente, todavía falta todo el mes de agosto para que Adán Augusto se consolide las transferencias de los mexicanos. Bueno, pues, lo esperamos pronto por acá, ¿no? Acá en los estudios. Adán Augusto López, ha propuesto su visita domingo y lunes aquí, al Estado de México, en varios municipios.